hola chicos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al análisis que vamos a hacer al ipad 2018 ipad de sexta generación que como bien sabéis lo tenemos ya desde hace más de una semana y hemos podido pues sacar nuestras conclusiones con él hemos podido ya resaltar sus puntos positivos sus puntos negativos y en este vídeo voy a tratar de ayudaros a decidir sobre si adquirirlo o no adquirirlo en qué condiciones hacerlo y demás entonces como ya seguramente habéis visto algún review y como ya apple ha descrito en su web las características técnicas en este vídeo me voy a quedar digamos con las partes más importantes que quiero destacar y las que yo destacaría en un análisis empezando por ejemplo por su diseño el diseño de este ipad este como bien sabéis contamos con un ipad de 9,7 pulgadas con un diseño idéntico prácticamente a la generación anterior este ipad sí que cuenta con una nueva tonalidad dorada que es quizás un poco más oscura que las anteriores es un color que muchos hemos podido llamar color cobrizo como el de los cables y bueno quieras o no te puede gustar o no gustar a mí me parece que está bastante bien vamos a continuar porque en la parte inferior contamos con dos altavoces de acuerdo no es como en el ipad pro contamos con cuatro altavoces dos en la parte inferior y dos en la parte superior en esta ocasión sólo los tenemos en la parte inferior junto al conector lightning y esto a ver a pesar de que no tengamos un sonido estéreo envolvente como por ejemplo tenemos en el ipad pro esto no quiere decir que este ipad suene mal tiene un muy buen sonido y quizás lo que destacaría de estos altavoces es que hay que tener cuidado a la hora de sostenerlo porque muchas veces estamos viendo un vídeo por ejemplo y viéndolo así con en formato horizontal lo lógico es que cuando tapamos con nuestra mano estos altavoces obturemos el sonido y suena un poco extraño vale así que eso también hay que tenerlo en cuenta no cuenta con face id cuenta con un touch id el touch id hay que decir que además es de primera generación que no el de segunda ya sabéis que apple tuvo dos generaciones de touch id la primera que era la inicial la que se estrenó con el iphone 5s que heredaron varios dispositivos y luego la de segunda generación que es más rápida y eficaz que la primera este nada se queda con la primera los ipad pro para que sepáis sí que cuentan con la segunda generación de la huella dactilar vamos a hablar de cámaras porque tenemos ya sabéis una cámara principal en esta parte de acuerdo que es una cámara que cuenta con 8 megapíxeles puedes hacer buenas fotografías con un ipad pues bueno puedes hacer fotografías para salir al paso pero esto no es un dispositivo para hacer fotografías al igual que tampoco es un dispositivo para hacer vídeos esta cámara no soporta 4k es decir vais a poder grabar vídeos como mucho a 1080 la cámara delantera es un desastre cuenta con una cámara delantera de 1,2 megapíxeles se queda bastante lejos de los 7 megapíxeles que tienen sus hermanos mayores los ipad pro y no es capaz de grabar vídeo ni en full hd así que desde luego grabar con esto es bastante deprimente sí que debo decir aquí como collejón a apple que yo creo que ya va siendo hora ya no sólo que mejoren ese tipo de cámaras sino también las del iphone porque al final una de las cámaras más usadas en un teléfono no sólo es la principal sino también la delantera porque cada vez están más de moda los selfies o aplicaciones de videollamadas como por ejemplo las videollamadas de whatsapp de telegram bueno telegram no tiene videollamadas en la que me estoy dando cuenta pero por ejemplo facetime sí entonces bueno esperemos que eso lo mejore vamos a continuar hablando del diseño de este ipad pro porque en el lateral no encontramos en ningún puerto que podría hacernos pensar que este ipad fuera compatible con tecnologías compatibles con el smart conector el smart conector sólo está exclusivo los ipad pro por tanto si queremos usar ciertos teclados que los accesorios con este dispositivo vamos a tener que hacerlo mediante bluetooth algo que no me parece realmente nada grave porque teclados con smart conector no hay tantos y creo que hay mejores opciones incluso con bluetooth así que eso no es algo que yo creo que sea determinante y en cuanto a peso pues este ipad que sepáis que es muy portable al final es un dispositivo que apple está vendiendo para que la gente lo lleve en su mochila al colegio universidad o lo que sea y la verdad que lo clavan en el peso 469 gramos no llega al medio kilo así que yo creo que en esto cumple muy bien su función un dispositivo portable vamos a hablar de rendimiento porque bueno este dispositivo este ipad cuenta con el chip a10 fusion de apple que no es el más reciente pero no funciona para nada mal en un dispositivo de este tipo y para el uso que está estará destinado principalmente yo creo que cumple de sobra con su función yo he estado haciendo diferentes pruebas he estado jugando a juegos de alto rendimiento gráfico y lo cierto es que no he tenido ningún tipo de contratiempo al igual que también provee la aplicación de luma fusion para editar vídeo exportar en 4k unos archivos grabados con el iphone y la verdad que tampoco tuve ningún problema así que yo creo que en cuanto a rendimiento va a cumplir más que de sobra las exigencias de cada uno de vosotros en cuanto a autonomía de este dispositivo igual que toda la generación de ipad en esto sí que yo creo que apple está haciéndolo muy bien tiene una autonomía brutal apple en su página web bueno la pone en torno a 10 horas 11 horas a ver yo traducido al mundo real como se dice a ver el dispositivo yo creo que te puede durar con un uso muy intenso llega a los dos días con un uso muy intenso yo he estado evidentemente cuando estrenas equipos estás todo el rato usándolo buscando cualquier excusa para usarlo entonces yo estaba usando de forma intensa durante todo este tiempo y la verdad que superaba el día con creces y podría llegar día y medio dos días sin ningún problema es que también depende mucho de las aplicaciones que utilices porque entonces claro luego el nuevo reposo de este ipad es brutal porque puede tirarse el ipad a lo mejor cinco días no digo de este digo por ejemplo los ipad pro pero se pueden tirar cinco días perfectamente y no vas a tener ningún problema con la batería vamos a hablar de esto del apple pencil porque aquí yo tengo algunas cosas que quiero deciros por eso me veis mucho mirando a mi ipad pro porque no me quiero dejar nada y en el caso del apple pencil quiero destacar que yo creo que es una herramienta que a ver es muy buena para estudiantes que quieran tomar apuntes ahora con la actualización que han hecho pages numbers keynote y todas estas apps que posiblemente alguna vez uséis para algún trabajo lo que sea y para diseñadores pero más allá de eso realmente me parece un accesorio totalmente prescindible no creo que este ipad sea exclusivamente destinado para usar con el apple pencil yo creo que te puedes comprar apple pencil si quieres por la novedad pero que sepas que es un dispositivo es un accesorio que vale 99 euros vale casi una tercera parte que esto así que no sé yo si merece tanto la pena en cuanto al precio precisamente este ipad lo podréis encontrar por 349 euros en su versión de 32 euros con wifi evidentemente en aumento si pues si queréis más capacidad o queréis una versión de datos móviles sí que debo deciros que este ipad lo puedes también comprar en japón así que os dejaré el link en la descripción para que podáis ir a la tienda de japón ya que ahí vais a tener unos precios bastante más rentables que en apple sobre todo lo digo para los usuarios que vais en europa así que en cuanto ya un poco conclusiones finales deciros que me parece el mejor ipad que se puede comprar hoy en día así que esto es como los periódicos si tuviéramos que poner un titular ipad 2018 el mejor ipad que puedes comprar hoy en día porque lo digo por calidad precio me parece un dispositivo muy asequible de entrada con unas prestaciones y características brutales y que realmente puedes hacer lo mismo aquí que en un ipad pro hoy en día os lo digo completamente en serio siendo usuario de un ipad pro de 12.9 ya sí que es cierto que puede variar un poco que tú te sientas más cómodo en una pantalla de 12.9 o en una pantalla de 9.7 en mi caso ya ahora prefiero las de 12.9 pero a lo mejor dentro de un año prefiero la de 9.7 o la de 10.5 pero que sepáis que este ipad merece muchísimo la pena ahora las típicas preguntas preguntas frecuentes merece la pena cambiar a este ipad 2018 teniendo el ipad 2017 por la respuesta es que no yo no veo necesario el salto tengo en casa un ipad 2017 estaba haciendo alguna comparación de rendimiento con este y lo cierto es que apenas se nota ninguna diferencia la pantalla sigue siendo igual el sonido sigue siendo igual la única diferencia es que puedes usar un pérsil porque incluso en el tema del procesador sí que es cierto que este tiene un procesador más potente pero es que en el día a día los procesadores de hoy en día no se nota tanta la diferencia entre el salto de uno a otro a no ser que hagas o sea el procesador sea mucho más antiguo entre generación y generación sí técnicamente es más potente pero en el uso no se nota vale luego calidad de la pantalla así que es cierto que esta pantalla es peor que la de los ipad pro con mucha diferencia se nota nada más verla me dio ya mí esa impresión cuando hice el unboxing y de verdad que usándolo se dará cuenta uno de que esta pantalla no es mala pero regulera vale y luego mac o ipad que es lo mejor para estudiantes pues también depende mucho de ti yo este caso yo creo que este ipad es ideal para el estudiante el estudiante medio es decir el que va a clase a tomar apuntes a preparar un trabajo a marcar cosas hacer esquemas es el ipad ideal luego ya hay otras profesiones otros estudiantes que utilizan herramientas programas software que están a lo mejor sólo en mac o en pc entonces ahí ya evidentemente pues depende de lo que uses así que ahora lo que voy a hacer chicos es cambiar de cámara y os voy a enseñar algunas aplicaciones que se pueden usar con este ipad y con las que podemos sacar un poquito más de provecho a este gran dispositivo bueno chicos hemos cambiado de cámara así que ahora os voy a mostrar el ipad en funcionamiento vale ya un análisis quizás menos técnico aquí podéis ver que el apple pencil funciona perfectamente no hay ningún tipo de lag etcétera y lo que voy a mostraros es por ejemplo el funcionamiento del ipad en diferentes usos como me habéis pedido por ejemplo el ipad para tomar ciertas anotaciones bueno aquí dibujado una casita pero bueno podemos hacer prácticamente lo que queramos con este ipad podemos empezar a dibujar con diferentes lápices subrayadores con la goma con bolis cambiar la punta o sea esto ya sabéis cómo funciona podemos ir apretando más podemos ir apretando menos no sé así estáis viendo que funciona perfectamente vale así que esto es algo yo creo que puede estar muy bien para los que al final pues usáis el ipad para estudiar pues escribís una nota queréis hacer una marcación o lo que sea pues que sepáis que este ipad os va a permitir hacerlo muy bien más cositas bueno la pantalla ya os he dicho no sé no me parece que se vea igual que la de un ipad pro pero no se ve para nada mal así que vamos a ir avanzando en por ejemplo affinity foto esta es una aplicación de edición de foto voy a darle acceso para que tenga acceso a mi librería y voy a abrir una foto voy a tratar de editar yo una fotografía desde mi aplicación de fotos así que vamos a cargar una fotografía de david de acuerdo y que podemos hacer con el ipad pues como veis tenemos una pantalla totalmente operativa para poder hacer una edición de fotos con multitud de detalles esto es una fotografía que hice esta mañana antes de grabar este vídeo aquí podemos elegir los filtros etcétera o sea que bueno esto ya es una edición pues a gusto de cada uno vale pero pero que sepáis que podemos hacer este tipo de trabajo sin ningún problema en este dispositivo vale más escáner aplicación de escáner luego está me gustó mucho la descargo irene esto pues por ejemplo es uno de los muchos ejemplos de aplicaciones que podréis encontrar en la app store en la app store vais a poder encontrar las típicas aplicaciones para hacer dibujos bocetos etcétera esto es ideal para diseñadores no por ejemplo a la chica estaba chica va a ser pues pelirroja entonces la de pintar el pelas un poquito naranja vale así que vamos con ello y aquí podéis ver la precisión que tiene el apple pencil que casi no me salgo de de los del relieve no del contorno del dibujo en este caso no y si aprieto flojito veis que es como más suave el trazo es decir esto mola un montón pero claro esto al final debes saber si te merece la pena o no invertir tu dinero en hacer ese tipo de cosas porque al final estamos hablando de que el apple pencil es un accesorio que vale pues sus 99 euros pero bueno como veis es una herramienta ideal para diseñadores para ilustradores y todo este tipo de cosas ya que al final aquí la acabáis de ver en un momentazo he hecho y he pintado el pelo de la muchacha de una forma totalmente precisa y con total detalle vamos a irnos a otra aplicación vamos a ver chicos que me habéis preguntado cosillas y yo dije yo dije venga que os lo voy a mostrar vamos a luma fusion luma fusion es la aplicación de edición de vídeo os tengo prometido editar un vídeo bien editado con esta aplicación pero bueno os voy a mostrar vale con luma fusion podemos editar pues de trayendo archivos desde diferentes fuentes vale nosotros le daríamos aquí y nosotros tendríamos que elegir la fuente por ejemplo la aplicación de fotos itunes música libre de derechos que ya te dan desde la propia app cosas que hayamos importado previamente títulos etcétera títulos son textos o transiciones bueno yo voy a elegir fotos vale y voy a elegir por ejemplo esta que esto además es un clip de bueno esto es una un clip de vídeo me parece que he hecho antes entonces ahora lo que tiene que hacer es descargarlo porque estos son archivos que están en la nube y luego yo aquí podría podría crear mi primer proyecto entonces mientras se va descargando el archivo vamos a crear el proyecto voy a llamarlo proyecto vale para no estar tecleando ni perder el tiempo ponemos la velocidad de fotogramas pero en este caso 30 25 24 vamos a poner la 24 que se quizás el más cinematográfico tamaño fotogramas un proyecto en 16 novenos creamos proyecto vale y aquí automáticamente ya tenemos la línea de tiempo con clic de vídeo y clic de audio entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es elegir en qué fase del vídeo queremos que comience podríamos nuestro comienzo y nuestro final vale y luego esto lo que tendríamos que hacer es bajarlo al tailand es y quedaría aquí totalmente puesto y operativo para que ya podamos nosotros editarlo nosotros para editar aquí tenemos herramientas de acuerdo clonar separar vincular aquí en este punto en el más podríamos incluso ponerle una transición si queremos que por ejemplo empiece de negro tal esto es una aplicación en que digo os debo un vídeo vale imaginad que nosotros ya hemos hecho un montaje de aplicaciones pues nada nosotros le daríamos aquí compartiríamos la película pues como archivo del proyecto como solo audio o como una película en este caso le daremos aquí y ya sólo habría que elegir a dónde queremos exportarla como veis las opciones son diversas entonces se puede editar vídeo en el ipad por supuesto y en este ipad también se puede editar no hace falta que sea un ipad pero es a donde yo quiero llegar y por eso estoy mostrando esto y no mucho más chicos yo creo que al final luego están las típicas aplicaciones tipo pages que está no lo he utilizado con el apple pencil aquí pero sí que lo he utilizado en mi en mi ipad pro 12.9 pero bueno esto por ejemplo es un guión que ha abierto esta mañana en el otro ipad y bueno aquí os voy a mostrar esto es lo típico estáis vosotros haciendo un trabajo y queréis hacer algún tipo de anotación pues bueno pincháis con la pantalla con el pencil en la pantalla le dais a continuar vamos a empezar y ya simplemente pues por ejemplo voy a subrayar eso pues elijo el subrayador elijo el tipo de color y subrayamos eso de acuerdo por ejemplo voy a tachar yo que sé eso de esto de aquí pues fuera tachamos vale que quiero resaltar lo de ligeramente gana el samsung s9 pues hago así veis que quiero hacer yo que sé una anotación en mente un boli en boli a lápiz o una firma pues así no lo que sea vale esto para los estudiantes esto sí que es importante esto sí que es útil no y yo creo que esto es una de las cosas que ha pensado en destacar en su quino y en su presentación en su página web y todo nuevo para hacer firmas a documentos este ipad es perfecto para un estudiante así que chicos este ipad muy aconsejable así que si queréis si queréis conocer o tenéis alguna duda más sobre él pues ya sabéis que simplemente tenéis que hacérmelo saber en los comentarios ya que yo estaré encantado de responderos si os ha gustado el vídeo ya sabéis la forma de indicarlo es con vuestro me gusta disculpad esta parte del vídeo esta parte final ya sabéis que esta la hemos grabado con el iphone 10 entonces de ahí que varíe la calidad respecto al lado de antes pero bueno creo que era la forma más idónea para poder mostraros esto así que espero que os haya gustado nuestro análisis si os ha gustado like suscribiros para más y nos vemos próximamente aquí en apple 5x1 porque ya lo sabéis yo soy fernando prometo hacerlo soy fernando saludo ¡Suscríbete!